Saludos Gameplay, bienvenidos a la tienda de los skins colombianos JB3DBusesColombiaMod Y bueno parceritos, hemos reanudado lo que es la ruta que pues estábamos haciendo hace algunos meses Ya se acuerdan ustedes de la ruta internacional con este hermoso bus, el New G7600LD de la empresa Brasilia Internacional Ustedes ya saben que Brasilia tiene unas rutas internacionales lo cual viaja para algunos países Para lo que es Lima, Perú, Santiago de Chile y lo que es Buenos Aires, Argentina Entonces nosotros vamos a realizar esa ruta, esa aventura la vamos a realizar por capítulos Porque ustedes saben que eso es largo, entonces no sabemos pues cuantos capítulos van a ser Es algo bien largo, no sabemos que nos puede pasar en la carretera Porque pues ustedes saben que pues tráfico, abismo, hay de todo O sea va a ser una aventura bien chévere Y pues nosotros la hemos reiniciado porque pues la estábamos haciendo con otra edición Otra edición que pertenecía pues o pertenece a una tienda pues muy exclusiva Ya ustedes saben el nombre de la tienda Y esta edición pues son de las ediciones o los modelos, digamos modelos Los modelos de garantías que nos quedaron hace tres meses Y pues estamos trabajando nosotros con nuestras propias ediciones Y pues nos ha tocado meterle de todo, motor, textura Y pues todo lo que se le mete a eso para que arranque Entonces vamos a presentarles nosotros nuestra edición del NIO G7 1600 LD Es una edición exclusiva, digamos bien colombiana Porque pues ustedes saben que aquí en Colombia se utiliza mucho lo que es motor Scania De estos buses, carrocería Marco Polo, Mercedes-Benz Todo ese cuento, chasis, como todo viene por marca Entonces vamos a presentarles pues nuestra edición Pues nosotros tenemos esta edición del NIO G7 1600 LD Pronto pues terminando la ruta internacional Ya está disponible en la prebenda, parceros Por ahora solo presentación nada más para lo que es la ruta internacional Entonces estamos aquí en Bogotá y estamos con este, miren este hermoso carro Miren lo que es el skin digamos oficial de la empresa Brasilia Internacional Vamos dándole la vueltica Es un bus apodado el piso y medio Porque pues ustedes saben que el piso de donde están los pasajeros queda arriba Y las bodegas pues están abajo y es bien grande Entonces vamos dándole la vueltica Es Brasilia Premium Plus Extra Ese es el servicio Entonces le vamos dando vueltica Vamos mirando como está nuestra skin bien hecha con toda la calidad Y ahí vemos los pasajeros que están ahí tomándose fotitos Llevan de viaje pues están ya listos para subirse Y colocar lo que es Pues las maletas y todo ese cuento Vamos dándole la vueltica, parceros Listo, ahí está el letrero pues Lima-Perú Porque pues esa va a ser la primera escala Aunque pues vamos, en este momento vamos a llegar hasta la ciudad de Cali Santiago de Cali Porque pues saliendo de Colombia Él viene creo que desde Santa Marta o Barranquilla Y llega hasta Bogotá Y de Bogotá cogemos hasta Cali A recoger más pasajeros Entonces ya miramos lo que fue Pues todo en la parte del exterior Solo carrocería Marco Polo, parceros Carrocería Marco Polo Ahora vamos a lo que es la parte del interior Este pues Y como todavía no está en la pre-venta Pues en el momento lo tenemos solo con animaciones de las ventanas Más adelante más sorpresas Entonces vamos a ver lo que es acá en la cabina Pues en la cabina pues Ya ustedes ya conocen a esta señorita Que me va acompañando Por allá está la otra Ella después viene y se sienta acá Entonces vamos a subir por acá las escaleras Subimos por este lado Vemos las pantallas Vamos al piso y medio Pues si observamos los pasajeros Full palomeras Aire acondicionado Tenemos baños Si, tenemos ahí un dispensador Esto está equipado con todo, parceros Porque es que el viaje es largo Y las hijas son bien confort, bien chévere Ahí observamos Solo carrocería Marco Polo Chasis Scania Motor Scania Ese es K440iB Listo Entonces nos vamos ahora a la parte de acá De lo que es El interior Ese es el interior, parceros Pues en la edición pasada Parceros pues ustedes saben que Cada tienda tiene su Lo que es su estilo Acá pues Pues tocó cambiar todo Parceros pues primero Porque pues En transcurso de actualización Del juego Se ha Se ha Se ha El juego ha cambiado Textura en todo Entonces acá nos tocó cambiar Casi textura Casi de todo el interior Parceros pues le colocamos Cositas un poquito más Estilo colombiano Metalizamos un poco algunas cosas Pueden observar ese hermoso metalizado Que le metimos ahí La textura un poco más clara Lo que es parte Pues el volante también Se le quitó el logo De Volvo Porque pues El volante pues Para que Exclusivo Para lo que es esta edición Y lo demás Todo bien chévere Full en actualización De espejos Y todo eso Listo Lo que es iluminación Parceros quedó al 100% Entonces ya estamos listos Para que la gente se suba Vamos a ver Pues acá nuestro mapa Estamos en la ciudad De Bogotá Si Bogotá Cundinamarca Estamos en Colombia Entonces nuestro viaje Va a ser Hasta la ciudad de Cali Santiago de Cali Parceros Esta va a ser la ruta Y la vamos a terminar Va a ser larga Y ahí va a ser El primer capítulo Vamos a iniciar Con el primer capítulo De esta aventura Del viaje internacional Con este hermoso tanque Vamos a encender Este vehículo Ya se subieron Los pasajeros Ya se están despidiendo Están ahí Eso ahí Ya se están despidiendo Uno ya se subieron Otros están esperando Otro bus de Brasil Ya que viene también Que va a viajar Atrás de nosotros Nosotros nos vamos En el En el 7409 Ese es el Número interno Que sale por la Plataforma Número 3 Entonces vamos a A escuchar Ese hermoso motor Atención 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 Este vehículo Está retrocediendo Un equipo Parcero Un Reversa Convultarizado Chévere 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 Atención Atención Este vehículo Está retrocediendo Atención Atención Este vehículo Está retrocediendo Atención Está sacando la La selfie Hasta ahí Celularesito Ahí todo Bien bacano Chévere Atención Atención Este vehículo Está retrocediendo 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 Vamos a abrir Acá las Las ventanas Las dos ventanas Atención Un trailercito Listo papá La cámara También Todo está Full Está bien Chévere Esto ahí Vamos a salir Papá Vamos a ir Estamos saliendo de la ciudad de Bogotá. A menos mal que empezamos por acá arriba, porque miren ese tráfico. Vamos a contar las intermitentes. Bueno muchachos, nos espera. Bueno, Colombia pues no mucho, digamos, mucho obstáculo. Pero ya cuando salgamos ya empecemos a coger lo que es Ecuador. Ay papito, ahí se vienen cosas buenas. Bueno, vamos a ver cuánto nos rinde con este. Este ya es un motor más potente, más rápido. El original pues el que lleva el bus en la vida real, parceros. Siempre pues cuando estábamos con la edición pasada de la otra tienda, pues siempre quisimos, anhelábamos pues tenerlo así, ¿no? Bueno, este lo tengo con una caja de cambios de 8 velocidades. Lo tengo así y creo que hasta ahí llega. Son 6 y 8. 6 y 8 porque pues es la transmisión, todo lo que es esa parte, hermanito. Se que se realizó con esta edición, ¿no? Porque pues ya es base, o sea la base, los que entienden, ¿no? La base pues ya original y todo eso. Entonces se cambió todo, todo sobre ese tema, hermano. Pues quedó bien chévere, bien arregladito. ¿Pasamos ya? Si ya pasamos. Vamos a tratar bien. Evadir un poco el trancón. Bueno, esa, esa, lo que son esas, estos capítulos no van a ir tan seguidos, ¿sí? Porque se van a ir presentando skin de, haciendo rutas aquí en el canal, ¿no? Skin de cada modelo, ¿sí? Por ejemplo, ya empezamos en orden. O sea, han podido mirarme en, pues en el canal. Han podido mirar todos los viajes que hemos hecho y hemos variado todos los skins y todos los buses, ¿no? Con las ediciones disponibles en la tienda. Entonces, se vuelve y se repiten los otros modelos que se han presentado durante, pues, los videos que se han subido y se van cambiando de skin, ¿sí? Y ahí termina lo que es presentación de los modelos y viene ahora sí la segunda parte. Así lo vamos a hacer, ¿sí? Para no hacerlo tan seguido ni tan muy rápido, ¿no? Pero esta vez, ya la, lo que es, sí, esto sí se va a terminar, parceiro. O sea, va a ser un viaje, pero vamos a, o sea, vamos a disfrutar y al mismo tiempo, pues, como les digo, se va a terminar. Porque, pues, toca terminarlo antes de, creo que toca terminarlo antes del mes de, que se acabe el mes de, que viene, ¿no? De septiembre. Porque, pues, a principios de octubre tiene que estar ya en preventa y tiene que haberse terminado lo que es este, este, digamos, esta aventura, ¿no? Eso es lo que yo quería evadir un poco y ya me hice coger aquí. Me hice coger el tráfico aquí, parceiro. Es que acabamos de hacer una recta más allá y nos vamos de volada, papá. Eso es. Bueno, ubico bien ahí. Cuidado con el camión, parceiro. Cuidado con el camión. Se abrió mucho. Espérate que se abrió mucho. Ah, no, está atrás. Ah, es que tengo un problema en una uña, parceiros. Una uña de la mano. Vamos a la cabina, vamos a la cabina, porque es que no estoy mirando nada. Sí, el tráfico está surtidito, está chévere. Me gusta cómo está el tráfico. No vaya a dar problema más adelante, eso sí. Vamos a la camión. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Es que era el furgón el que va como más lento. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Venga, sí, pilla. El furgón es el que va más lento. Este cable es el que va más rápido. A ver como me lo saco a este man Es que ese carril no me gusta Es como el tercer carril Pero eso más parece como un andén No me paso aquí Eso No parce que pasa Uy pero este señor como se me va No Oiga pues el primer susto Parceros ahí va el primer susto Vamos contando Este viaje es un viaje cero Pues ahí se me asustó la gente ¿Qué pasó? No pasó nada un señor que se atravesó y tocó sacarlo Lo saqué y mandé el freno Yo no sé por qué Es que anteriormente En otras versiones Él se pasaba de carril Y mostraba las luces Pero es que estos manes Se pasan Y no sacan las luces O sea no sé No están sincronizados O programados para eso Ese es el carro ese Ese que va ahí Qué marco es eso Parece un Logan Un Chevrolet Vamos a azaralo A azaralo Vamos a Cletson Condenado este Ya se ha hecho eso Ay, ay, ay Qué pasó por acá Parceros Esos Esto Esto es lo que no me gusta Cuando se quedan así Cuando se cierran así Todo Eso Ahí se metió el camión Ahora sí Papi Métale chancleta Eso Se metió el camión Ajá Y Logan Qué Azaralo Para que sea serio Miran ese man Qué Espacio Pero tengo que este man Se meta Esos manes se hablen Muy feo Vamos a ganar Este carril Aquí Eso es Ay Lo alcancé a tocar Alcancé a tocar Atrás Hermano Igual tenía que ganarle El carril Porque si man Llega más acá Se cierra Máquina Y me coge otra vez Ese trancón Pero pues A ver No sé ni cómo Lo agarré Bueno señor Logan Pase ese carril Este man Quiere pelear Si pillado Si pillado No Véanlo 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 Espérame 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 Que pase Si pillado Porque si no Le pego Con la espalda Ahora sí Ahora sí Aquí me lo llevo Papá Esto se ve Parcero En las carreteras Uno Está viajando Se ve de todo Conductores Carros particulares Estresados Uno también va En el bus A veces estresado Miren Ahí va Un Parcerito Hombre Y bolivariano El saludo Ahí al parcero Uy Se ve la maquinota Que lleva ahí Bueno Salimos a las 9 De la mañana Ya son las 12 Del día Van a ser La 1 De la tarde O sea A las 13 horas Vamos a la cabina Quítale 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 No 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 Cuidado Cuidado Aquí si le Perdónenme Por esta Es que cuando Hago el cambio De cámara Ay Pues les digo Que tengo Este Acá Esta uña Que me la saqué Entonces Mejor dicho A coger ese volante Es un problema No y Se le estoy cogiendo El tiro al bus Porque es Que Buena Máquina Revolucional Sabroso 거 Lo CO day Yo Quédale Quédale Si 市 Mi Quédale Quédale Que P Nice P D Quédale 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 Bueno, ya pasamos un poquito, pues, franconcito Llegamos a Santiago de Cali Este hace esa ruta Llega a Cali, pasa por el terminal, recoge y sigue Sí, porque, pues, compran Bueno, hay personas que vienen, pues, de Santa Marta Llegan a Bogotá y se quedan Sí, pero en Bogotá hay personas que están esperando Que van hacia Lima, otros van hacia Sí, o sea, hacia donde tienen la ruta este, ¿no? Entonces, pues, paramos en Cali En Cali recogemos personas que yo creo que van Pues, de largo para Porque este ya se va desde una El de pasadita, el no va O sea, el vamos a pasar por la frontera Pero nosotros no vamos a entrar ni a ningún terminal Ni a Ipiales, nada de esa vaina Eso es derecho Sino que, pues, como vamos a hacer capítulos Vamos a ver cómo ubicamos El capítulo Sí, que no nos vaya a pesar Más de 25 gigas Hasta 25 gigas aguanta ¿Sí? Porque, pues, 25 gigas para subir son Estamos hablando de De 3 horas nada más Con la velocidad de internet que tengo Son 3 horas Yo tengo calculado 25 gigas 3 horas Entonces, no hay problema O sea, que no se me pasa de 4 horas No me gusta tener la PC encendida todo ese tiempo Más de 3 horas Que esté subiendo A veces hasta 2 horas 25 gigas ¿Sí? Eso lo calculo Calculo más o menos Dónde vamos a parar Y, pues Eso es por la calidad también Que le tengo de los videos Claro, tengo una calidad chévere No me gusta Pues Que no me salga de buena calidad O sea, saben que, pues Para eso es Que se invierte esta vaina Yo pensé que este man Se me iba a pasar ahí Porque ese carro que está Ese man que está Avarado ahí Y este man se me pasa ahorita Y me estrello con ese man Porque yo si Yo aquí voy Mejor dicho Pues esa Toda chancla Toda chancleta Si pillan Como ese carro Hizo el cambio Tan bien Tan perfecto Yo no sé Es que algunos Del tráfico No sé O sea, eso ya Creo que es Es resabio Porque yo pues Yo decía Pero será que Es que el tráfico Está mal No está Está bien programado No está mal programado Sino que pues Es la trama Yo creo que Del juego ¿No? De aquí Pues el viaje Del viaje Parcelos Porque estamos Es viajando Papá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Esa camioneta Bueno Ya un bedrio Ahí ese man Suavecito Para que no me vaya A golpear Al señor Mire como se pasan No, mire Se pasan Como si es que Estuvieran en No sé En una Pista de Fórmula 1 Bueno Estamos Es un solo carril ¿No? No pasa nada Ahí Vale, gano un poquito Gano un poquito De terreno A este man Aquí Suave, suave Casi lo toco Para así Casi me rayo Ese carro Hermano Esto es grandote Es que la locura Cuando uno va A rebasar Así en una curva Es que uno Los va rozando Bueno Aquí me lo vas Y abajo Esa es Bueno El cielo Parcialmente Pues nublado Como con ganas De llover Nublado Por partes Porque mira Acá Esa es Nos toca por esta Ah si Aquí si me toca El auxiliar Este Es que el otro espejo No se abre Muy bien Listo Quitamos el auxiliar A ver si De este lado A este lado Bueno papá Vamos a subir La cordillera Al todo De la línea Bueno y hablando Pues estamos en el Air Games Mapa de Sudamérica Me olvide En los murales En que mapa Parceros Pues Les cuento Que Pues que Esta bien Chévere O sea Esta actualización Quedo que La 2.1 ¿No? En Aquí La En el Eurotrute Simulator 2 La 1.41 Esta Quedo Chévere Quedo bien Bacana Bien Inegante Parceros Uy Cuidado Los camiones Van como Muy cerrados ¿No? Vamos pasando Por Armenia Iwagay Eso es pasada 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 Yo creo que estamos Llegando a Cali De noche ¿Si o no? Si al paso que vamos Si 7, 8 de la noche Por ahí Cuidado Se lleva ese carro ¿Qué marca es eso? Un carro lujoso Y costoso Bueno, bueno, bueno Pero ¿Qué? Parcerito De contra Wig Ay, acá hay un Peaje Ese es el segundo ¿No? Pasamos saliendo De Bogotá Uno Y mira este Segundo Peang Vamos por acá Por acá Son los buses Y los camiones Vemos el intro Ahí A escuchar algo ¿Si o no? Lo van a ir cobrando A la derecha ¿A ver? ¿Aquí me van a cobrar Otra vez o no? No entiendo No entiendo Esa parte ¿Si llega el nuevo? No, a ver Si no llega Ah, si llego Ah, no Cobran allá Pero aquí Ya no cobran Bueno, ahora si vienen Los sabrosos Parceros Ay, ay, ay Parceros Atención Atención Este vehículo Vamos a bajar de aquí Un poquito Bueno, estamos grabando Hoy día Acá, parceros Y Es Ahí Algunas Cosas como las que Escucharon ahorita Si Lo demás No Porque lo demás Si El micrófono Si lo aísla Pero Cuando son esos sonidos Así No los aísla Ya más adelante Parceros Vamos a Acondicionar Porque ya tenemos Toda la logística Bien chévere Y Ya tenemos Varios servidores Ya contamos Con varias Varias PC Gamer Ahora viene O sea Lo logístico Está bien chévere Ahora viene la logística Lo que es La cabina Esa si viene Bien elegante Esa si va a ser Como una de esas Cabinas Que uno utiliza Para Para grabar Una canción Un estudio De grabación Pero pues ya para esto Más adelante Ya para que no se escuche Nada Absolutamente Nada Parceros Porque aquí Si no fuera Por ese micrófono Mejor dicho Parceros Ya les digo yo Se escucha hasta Los perros Porque esos de Yo los estoy Escuchando Ustedes no Ya cuando el sonido Ya es muy intenso Muy grave Si se escucha Estamos Prácticamente Queda una avenida Donde yo vivo Es una avenida Donde va a sacar Mejor bicho De toda clase Vamos para ahí Bueno Seamos bien de gasolina Si señor Chelepito Esa vaina Hombre Ahí si me lo Me lo adelanto A este man Parcero Me lo adelanto Porque me lo adelanto Osea me gusta El alto De la línea En este En este mapa Porque las carreteras Del alto De la línea Acá Están Muy bien Nichas Me gusta Vamos a pasar Este cuento Ay che Esa bajadita ¿No? Es sabroso Báñale un poquito Dijo No se vaya A estrellar Por favor Por allá Van dos compañeros Alcancé A ver uno De Berlinas Elfonso Es curvas Sobre curvas Señores Curvas Sobre curvas Por acá Hay un mirador Chever Ese mirador Ahí está La cámara Para el mirador Está solo De venida Bueno Esa si nos la saltamos Otra que nos encontremos En otro país Lo cogimos Vale No vale No vale Parcero Que pasa No se Se puso Acá Es que es un 8x2 Es que yo nomás Pero sale Vamos a bajar Suavecito Por aquí Me acomodo Porque Si no Voy a dar Allá Donde están Esos manes Sentados Pero si hay buses De contraguila Viajando ¿No? Se miraron Como unos 5x2 Ya Es que hay uno Rápido Ocho Vamos A saceros Creo Cuidado Que se va Hacia atrás Que se me va Hacia atrás Tiene una física Bien bacana Este carro Vamos Vamos Saliendo esos dos manes van peleando si pillan van cogido esos dos conductores el uno pasó y el otro no lo quería dejar pasar vea pues van de pelea esos dos rápido echó a con Berlina Zelfons este Berlina Zelfons se lo vio agresivo que hubo parcero que pasó ahí como así que el van lo estaba cerrando primero pero de la pelea si se ve como agresivo el del Moasa Zeus es el tráfico de buses esquines de dos pisos cortesía BJD3D buses colombiamoparceros pronto habrá un tráfico bien chévere solo de buses para los clientes pronto parceros pronto pronto skins de bien hechos ustedes ya saben como es la cosa no hay que meterle tanta vaina a lo que es elegante y chévere si o no saben que me falta la placa si ah si ese es el tráfico que asigné para este mapa yo hice varios tráficos de buses de dos pisos y a cada mapa que estoy jugando le asigné un tráfico y a este si me olvide ese detalle y el resto digamos los modelos los skins bien hechos bien bacanos voy a ir al lado de esta fiera de esta fiera de esta fiera aquí parcer si 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 es mamá será que le seguimos el paso ay papi pero ese es un mago para esta vuelta así a esa velocidad ay no me vaya a cerrar mal del camión se vino el agua ay se vino un palo de agua parcer uy pero este es un palo de agua ay no me va a cerrar buen máquina pero que palote de agua ay pero pero que paso hermano que me pegó atrás ay un carro ahí que estaba dando la vuelta en esa en esa glorieta hermano yo voy bien hermano voy en mi derecha un socio la luz listo no pero si es un palote de agua a lo bien y a las 6 de la tarde ya para 7 ya viene pasando por armenia parcer ese rápido y va para armenia ahí está entrando armenia Nosotros íbamos a este larto. Pasa por el lado del puente. Y hay más realismo en este juego. Mira, super exacto. Así que no veo. Empresas de esas diferentes. Mira, ya viene Coperrano. Otra vez Bolivariano. Chévere, ¿no? Esto es el viaje internacional. O sea, aguacero, sol, nieve. Eso hay de todo, parceros. O sea que... No se me van a aburrir ustedes con estas rutas. Es muy bacano. Yo la gozo jugando. Yo sé que ustedes también la gozan mirando. A muchos les gusta mucho mirarlo. Y les... Bueno, parceros. Vamos a... A tratar de... Pues... Subir en la sección de mod gratis. Algunos mod gratis. Porque este no es una página. Este es una tienda. Para que no me la vayan a confundir. Es una tienda de mod. ¿Sí? ¿Por qué es una tienda de mod? Para los que no las conocen. Ya lleva cuatro años. Es una tienda de mod. Porque hay personas... O habemos personas como yo... Que nos gusta comprar los mod. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los mod cuando uno los compra... O los mod que venden son mod... Que vienen bien desarrollados. ¿Sí? Hablo de las tiendas. No hablo de... De... Páginas o... O aficionados que uno no conoce. Porque yo siempre compraba en tiendas. Hasta ahora no le... A ninguno, ¿no? ¿Para qué? Solo tiendas. Entonces... Por eso están las tiendas mod. Uy... Vea... Eso dejó de llover, pero... Al tope. De una ola. Vale, debemos de estar... No, pero bacano. Dejo de llover de una. Porque es que ya me estaba como aburriendo. Vea pues... Pero mira como quedó todo, ¿no? A su pesta. Y llega la noche, señores. Y estamos entrando al departamento del Valle del Cauca, papá. Son las luces... Elegante, parceros. Las luces están al 100%. Bien chévere, bien bacano. Bien reguladitas. Bien bacano, en serio. Buah, ese hueco es lindo, ¿no? Qué chévere, si no. Me quedó bacano porque... Vean lo que... Las modificaciones que le hicimos... O sea, quedó bien pulidito, parceros. Muy emocionado con esta... Esta edición de acá de la casa, parceros. O sea, por fin algo chévere, ¿sí, no? Y así vienen todos los modos, parceros. O sea, todas las ediciones que... Que, pues, quedaron por la garantía todas... Cambiaron. O sea, yo cambié todo eso porque, pues... Eso ya de... Pues, quedaron los modelos y... Ya me tocó trabajar nuestras ediciones. Porque ya las ediciones, sí, ya son... Son hechas acá desde cero. Ah, bueno, eh. Ah, pensé que me había estrellado. Eh, ¿por qué no apagan esos? ¿Me apagaron? Sí, hola. Es que... Apáguelos y apáguelos y nada que apagan. ¿Ya abrieron o qué? Ay, cuidado. Casi me estrello, parcer. Casi me estrello. Las luces del interior son esas. Miren, están luces. Chéveres, ¿no? Suavecitas. Bacanas. Vamos a apagarlas. Esa, vaya. Bueno, por eso fue que dejé este tacómetro. Miren todo eso. Chévere. Lo hacen ver más elegante. Bueno, pues... Bueno, es que el... El que le escanea, pues... El volante era espectacular. Aquí, pero los tacómetros eran apenas dos cositas ahí. Pues el lector, la pantallita. No me gustó mucho. De este no me gustaba el logo que tenía de Volvo ahí. Ese logo no me gustaba ahí. Vamos a la derecha porque vamos para Santiago de Cali, para parceros. Llegamos a las... Yo le dije ocho. Ocho o siete y medio. Uy, ya van a ser las nueve de la noche. Increíble. Nos cogió la noche. Bueno, un poquito de susto, ¿no? Bueno, tuvimos ahí algún roce con un camión, un carro que se nos atravesó. Esos son cosas. Yo les dije eso. Se va a presentar muchas cosas. Pues roguemos a Dios que no vaya a haber un accidente grave porque ahí sí no sé qué vamos a hacer. ¡Caramba! ¡Hue máquina! Yo dije me cayó encima de ese camión, hermano. Es que yo no sé cómo es que se meten, ¿no? ¡Hue máquina! Yo lo vi encima de ese camión. ¡Qué susto, la! ¡Qué susto, la! Dicen los rolos. Vamos a hacer una parada aquí para mirar en... ¡Ay, este! Este peaje sí es estrecho, hermano. ¡Ay, no! Este es el peaje más estrecho que he mirado yo. Te lo juro. Listo. Espérate, miremos. Miremos la ubicación. ¡Uy, estamos! ¡Ay, estamos cerca! Sí, no, ya llegamos, Marcelo. Ya, guaralajada de boca y chancreteado hasta acá. ¡Ay, qué chancreteado! ¡Hasta acá, papá! Listo, ahora sí. Este peaje... Este peaje es... ¡Estrecho, estrecho! Espere, espere. Vamos a pasarlo con vaselina, hermano. ¡Avecito! ¡Estrecho, estrecho! De ahí para allá son una de peajes estrechos, ¿no? ¡Uy! ¡Papi, papi! Mire, lo pasé. No lo toque. Vamos, vamos, vamos. Vamos de aquí. ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, pero a quién toqué o qué me tocó! ¡Voy en mi carril! Yo no sé por qué se quieren pasar acá. Voy en mi carril y dar las luces bien, oiga. Yo sí me... Ah, eso es lo que no me gusta de este tráfico. ¿Cómo es que se van metiendo, hermano? Este carro corre. Si no, no le puedo sacar todo eso porque estamos en ruta, parceros. Estamos en ruta y eso es una cosa seria. ¡Cali, papá! ¡Cali, papá! ¡Ya basta! Pasamos por aquí. ¡Uy, cuidado con ese cambio! ¡Cuidado, parceros! ¡Uy, voy a ir soplado, compadre! ¡Cuidado, cuidado con esa vaina! Voy echando chispas. Yo les dije, de ahí para allá voy echando chispas porque es una recta muy sabrosa. Voy echando chispas. El atravesado de Nappy Ochoazón ha atravesado de su mano. Suerte es que le digo, mijo. Casi me llegó el de la moto y me estrelló con ese Renault 4, pana. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, no he soplado, compadre. ¡Vamos! ¡Vamos! La cabina que a mí no me gusta. De noche casi no me gusta ir así porque, ¡uy! ¡Panita! Esa cámara así es peligrosa de noche. Vean, veanlo, 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 veanlo. Ese pasó bien. Ese sí fue decente. Puso la lucecita y todo eso. uy es que es un deportivo esos carros vuelan vamos hacia la derecha compadre metiendo de una vez para no tener problemas si o no calis parcero calis llegamos rápido eso estaba lejito cuando yo hice la parada en el peaje se miraba lejos pero es que le metimos para que le metimos esto va a estar bueno esto promete estar bueno este es el primer capítulo sube chévere el segundo va a estar más bacano parceros yo les dije que se va a venir nuestra edición con todo papá al terminal city papá tengo que hacer más este carril de acá para el centro es este carril para poder girar a la izquierda sí sí señor tapan las luces ahí me tocó quedarme así porque entonces le pongo las estaciones de ellos a la izquierda a la izquierda es que me es que no 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 llegar a las 12 de la noche hermano mira son las 9, las 11 oiga pero esta vaina si pasa rápido es que le puse y bueno le puse consumo de combustible real si tiempo real, o sea le puse todo real parcello, en serio supuestamente estoy llegando a las 13 y 13 23 y 13, o sea a las 11 y 13, oiga pero hágale mijo, muévase ya no puedo creer un trancón aquí en esta ciudad pero que mano de carros, no yo me voy a pasar parceros, ahí no me van a dejar pasar hágale mijo el señor de la turbo no déjalo al otro no son manes y son conchudos parcello les di el carril y se me metieron así no parceros van a tener que hacer lo que hacen los buses, se meten permiso el señor de la bueno hágale bueno el de la plata si se queda quieto ahí mijo, quieto para esas turbo si son negligentes, lentos bueno si pillo no, pero el man de la turbo si está está obvio si o no vale, yo ese terminal no se lo no le di bien el digamos no lo marqué bien pero bueno ya sé dónde está papá eso saca mano mano derecha papá metámonos a la cabina pero es que estoy más más enredado yo más o menos me conozco los terminales acá de tanto que hemos rondado con otras empresas muchísimo bueno llegamos muchachos llegamos ahí están los pasajeros que nos están esperando para la próxima próximo viaje la próxima aventura llegamos acá y ahí están saludando a la gente como están como vamos sacando las las fotitos ahí no bueno plataforma otra vez número 3 nos tocó otra vez esa es la vista esa es vamos a quitar esta vaina bueno parceros hemos llegado a la ciudad de cali estamos en brasilia internacional nuestro primer capítulo con el new g7 1600 y pues parceritos en el otro capítulo se dan cuenta para dónde vamos si porque va a ser así terminamos hasta cani y de aquí pues ya les contamos en la próxima aventura pues cuál es la siguiente ruta el siguiente el siguiente capítulo no para dónde vamos va a ser así porque pues vamos a llegar a pues nuestra nuestra primera digamos ruta de llegada es lima perú si entonces como es por capítulo en el que sigue le decimos cuál es el otro capítulo entonces parceros nos vemos no se olviden darle manito arriba y pues seguir nuestras rutas internacionales no y apoyarnos siempre pues en los directos cuando nos hagamos y pues aquí cuando subamos los vídeos no entonces nos vemos en el próximo capítulo nos vemos en el próximo capítulo